Amigas y amigos, feliz día para todas y todos. Aquí estamos una vez más y como siempre desde la baranda a través de la tele, listos y dispuestos para llevarles la mejor información, la mejor orientación para las carreras que se van a disputar esta tarde sabatina en el Hipódromo Nacional La Rincona. Y qué bueno que estén con nosotros, ya que a partir de este momento comienza esta hora de excelente información. Dos invitados de lujo, las entrevistas ganadoras que como ustedes saben son así, son entrevistas ganadoras, comentarios, opiniones y mucho más para que ustedes agarren gotera, para que ustedes desde la comodidad de sus hogares sean felices ganadores en esta jornada de carreras que se avecina en el Hipódromo La Rincona. Será un total de 11 competencias, una jornada que dará inicio, a ver, a ver, a ver, a un cuarto para la una de la tarde, 12 y 45 de la tarde, el inicio de las carreras para esta jornada sabatina en el Hipódromo Nacional La Rincona. Así es que bueno, esperamos que este trabajo que aquí comienza sea del agrado de todos ustedes, sobre todo que les sea de mucha utilidad, porque para eso estamos acá desde la baranda, para orientarlos, para ayudarlos, para llevarlos por el camino del éxito en las jornadas de carreras en el Hipódromo La Rincona. Y es un gusto compartir esta responsabilidad, como siempre lo hacemos, con nuestro compañero Julio César Armando. Feliz día, Julio. Feliz día, Ramón. Un placer para mí estar de nuevo a través del canal 12 de la tele y llevarles mi trabajo en torno a lo que será desde la baranda para este día sábado en La Rinconada, como dijera Ramón Brito, un total de 10 competencias que van a comenzar a las 12 y 45 minutos del mediodía. La primera carrera se debe estar dando en recorrido de 1.800 metros. En lo que tiene que ver con los invitados que de costumbre pasan por aquí, pues los pronosticadores de primera línea estará con nosotros por la familia de Cuórum Telecom, el Quique Ramírez. Su palabra, Quique Tazo, del código 3225, que está activada en este preciso instante, Quique Tazo, a la 3225. Y por Word del Fax Electronics, Ronald Escobar, el hombre es todo un inspector, el inspector del pado, con la palabra GANAR, del código 700-700. Muy cómodo, muy fácil, el código de Ronald Escobar, 700 y la palabra GANAR. Las entrevistas ganadoras que por costumbre, pues, desde la baranda les lleva a todos ustedes la opinión en general de cada uno de los ejemplares, sean montas o compromisos, jinetes o entrenadores, y que siguen ganando y que siguen siendo efectivas a través del programa número uno. Ustedes lo han colocado allí desde la baranda. Estará Alexander Carrasquela, agente del jinete Rigo Maravilla Sarmiento, dando la explicativa de esas montas seleccionadas para Rigo. Y mi gran amigo Ronald Ordóñez, quien también lleva una buena artillería para este día sábado en La Rinconada. Esperando que el programa sea el agrado de todos ustedes y que nos acompañe la suerte para este día sábado en el óvalo de coche. Como siempre, mi hermanazo Pacheco va a poner allí, ya lo puso, ya ustedes lo ven, la cuenta de Twitter del programa Arroba desde la baranda. Allí tenemos una comunidad de más de 4.100 personas, usted puede ser uno de ellos. Allí tenemos noticias, tenemos pronósticos, pronósticos no, marquitas de referencia, muy diferente, ¿verdad? Una cosa es pronosticada, otra cosa es marquita, marquita de referencia para ustedes, resultados y mucho más. Así es que manténgase cerca del espectáculo hípico, siguiéndonos a través del Twitter en arroba desde la baranda. Señora García, la señora García, presente, ahí está. Bueno, nos vamos entonces, dice la señora García. Nos vamos a una primera pausa. Luego de esta primera pausa, recuerden que viene el pronóstico y no se olviden de una sección muy importante. Nosotros nos olvidamos, Julio César, pero la gente no se puede olvidar del regalo sortario, el regalo sortario, esa mantequilla que le ponemos a la gente. Te voy a decir, no hace falta recordarte, porque la gente está esperando el regalo sortario. Claro, chicos, la gente está pendiente del regalo sortario. Ese bombón tropical que pasa aquí desfilando para que cada uno agarre su papelito. Ya yo no sé si es que la gente está pendiente del regalo o está pendiente del buceo terrestre. Así es. La mujer biónica. Ah, ok. Ahora sí. Pausa, señores. Al regreso comienza la mejor información, el buen pronóstico y el buen hipismo para todos ustedes. Quédense con nosotros aquí en la tele y desde la baranda. Ya regresamos. Gracias. Gracias.